Cuando regresemos, partidos políticos listos para iniciar campaña electoral mientras Coalición por la Democracia llama a no votar en estos comicios. Para más información puedes contactar al teléfono 2266-1355 o al correo asistentearrobacadur.org.ni por un financiamiento de la vivienda y desarrollo urbano sostenible. Segundo Foro Centroamericano de Vivienda y Ciudad Nicaragua 2016. ¡Susuki Vitara! ¡Tu manera de vivir! ¡Casapelas! ¡Suficiente garantía! ¡Llegó el Suzuki Tide de Casapelas! ¡Es hora de comprar tu Suzuki! ¡Casapelas! ¡Suficiente garantía! Responsabilidad Social del Grupo Pelas El ingenio Cersan Antonio vela por el bienestar de Juan y miles de cortadores en los campos.